12. 6. 6. 7. 8. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 11. Como serpiente mordiendo tu corazón Voy a cortar mi sexo entre tus piernas Y ya conoces bien el juego Recorrer tu cuerpo al cero Niño sabes lo que deseo El peño bajo tu espalda Me perdoe el deseo Mojando prendas, variando la posición Haré de ti esta noche la mujer perfecta Como la cinta y morbosa testín y gato Muestra del lado de bien todos tus pensamientos En tus labios quema mi delirio Haré de pelos quema con mis dedos Quítate la ropa, vuelve con tu boca En tus labios quema mi delirio Haré de pelos quema con mis dedos Quítate la ropa, vuelve con tu boca Quiero beber del néctar de tu ruiz Quiero beber del néctar de tu ruiz Quiero beber del néctar de tu cuerpo Quiero beber del néctar de tu cuerpo Quiero beber del néctar de tu cuerpo Y atravesar contigo el monte En tus labios quema mi delirio Haré de pelos quema con mis dedos Quítate la ropa, vuelve con tu boca En tus labios quema mi delirio Haré de pelos quema con mis dedos Quítate la ropa, vuelve con tu boca Quieres mis dedos bañados en tu saber Que será el momento en el que vas a atravesar el cielo Entrando, sintiendo, ardiendo, gritando Sucitando en un sucio infierno Ella conoces bien un juicio Recorrer tu cuerpo al cero Niña, sabes lo que deseo El bello bajo tu falda Me sartén de ti En tus labios quema mi delirio Párate menos, queme con mis dedos Quítate la ropa, juega con tu boca En tus labios quema mi delirio Párate menos, queme con mis dedos Quítate la ropa, juega con tu boca Párate menos, queme con tu boca Gracias por ver el video.